Aldemar Solano Peña presenta Historia ilustrada de Sesquilé, el pueblo de los matados. La mayoría de oficios desempeñados por los sesquileños fueron heredados de sus mayores, aprendidos de forma empírica, incluso los cargos públicos, en los que pesaba el nombre, la honorabilidad, la responsabilidad y el compromiso por el bienestar de la comunidad y de manera desinteresada o menos interesada. Algunos nombres que quedan en los escasos registros municipales son Peluquero Escolar, Luis Felipe Peña, Carlos Julio Maldonado, Luis Antonio Orjuela, Rubelio Prieto Maldonado, Leo Vigildo y Hernando Muñoz Latorre. Director del Alcantarillado, Eugenio Reyes. Jefe Electricista, Santiago Contreras y Samuel González. Haciador de la Plaza, Abel Gacharná. Fontanero, Manuel Contreras, Luis Alberto Laguna Arevalo, Hernando Alberto Muñoz Latorre, Pachito Rodríguez. Administrador del Matadero, Benjamín Rodríguez, Emilio Cortés Corchuelo. Inspector de Educación y Profesor de Religión, Presbítero Jesús H. Rodríguez. Parquero, Vigilante y Aseo, Emilio Reyes. Personero, Eliseo García, Zenón Acosta, Jorge Aurelio Acosta, Carlos Julio Sarmiento, Marco Tulio Lozano, Moisés Lugo Bernal, Vidal Lozano Maldonado, Álvaro Sarmiento, Luis Antonio Orjuela, Guillermo de Narváez, Luis Enrique Rodríguez. Tesorero, Eliseo Cuesta, Álvaro Sarmiento, Arturo Acosta La Torre. Secretario de la Alcaldía, Chepe Zapata. Vivero Municipal, Samuel Melo, Chepe Zapata Melo. Barrenderos, Vicente Mellizo y Julio Gómez, reemplazados luego por Manasés Belandia y Alfonso Mellizo hasta su jubilación. Otros oficios, Alfonso Medina tuvo dentistería en la casa de la esquina de Las Brisas, Navarra, tocó guitarra, fue gallero y villarista. Le compró las tierras a Enrique Maldonado que de allí llegaban hasta la calle Octava, colegio departamental, incluyendo la finca de Calamar y las loteo. El chato, Julio Criárez, camufló este oficio empírico con la foto de una graduación cualquiera y cuando buscaban su rostro decía que quedó detrás de un árbol. Él mismo elaboraba las cajas y puentes y silbaba mientras las pulía parado en la esquina. Alcibiades Nieto fue alcalde de Tocancipá y al contraer matrimonio con la profesora Isabel Rodríguez, estableció su consultorio en la calle Quinta 363. Desde mediados de los años 60, Efraín Moncada, sin alcanzar a graduarse en la Universidad Nacional, estableció su consultorio para atender domingos y lunes en varios locales. En la cooperativa, en casa de Eustaquio Rodríguez y por último donde Carmen Zaprieto. El papá de Moncada, maestro travieso, fue albañil, electricista, matarife y tocaba el tiple. Ramón Aranda fue el único zapatero durante años. Atendía vestido de overol en un rancho pajizo de propiedad de Jorge Aurelio Acosta, al lado del matadero, y rezaba en los velorios. Lo reemplazó Aurelio Corredor en su casa entre las montañas, en el sector del Cajón, hasta la llegada del paisa Gonzalo Aguirre en los años 70. Severo Machuca, en Escuatá, hacía canastos con vejuco para los lunes de mercado y competía con el canastero de esparto Prieto Sarmiento, que bajaba desde Tierra Negra por el Cajón. Los propietarios radicados en Bogotá contrataban para el cuidado de sus casas a personas de confianza, como Julita Romero, que ayudaba en las labores domésticas. Misael Mancera, que cuidó donde Julia y Camila Villalobos, y fue además Sacristán y Sobandero, y María Rodríguez en la casa del médico Fernando Acosta. Repartía en el periódico José Chulo Mellizo y Hernando El Bobo Campos. Rafael Baez tuvo carpintería en la casa de la Carrera Séptima con Calle Sexta y elaboró los atadudes para los pobres, pagos por el municipio. Allí funcionó la registraduría antes de ser propiedad de Manuel Muñoz. Salustiano Sánchez fue relojero, peluquero, zapatero, carpintero y talabartero. En el oficio de la construcción, decenas de hombres encontraron su fuente de ingresos, pero pocos alcanzaron un lugar preponderante como Francisco Cortés, maestro pacho, que se transportaba en bicicleta y tenía cámara fotográfica. Como buen maestro de obra, gustaba de la cerveza andina, y justo disfrutando de sus efectos, murió de infarto al subir la Loma de la Esperanza hacia su casa detrás de la Virgen. Se casó con Juana Romero, su auge estuvo entre los años 1950 y 1960, y tuvo a su cargo la construcción del atrio del templo parroquial y las casas del Instituto de Crédito. Precisamente como ayudante de esas obras, aprendió el oficio Noema Manché, maestro nono, que a su vez se convirtió en el instructor de nuevas generaciones de constructores como los hermanos Mellizo Media Taza. Mamánché tuvo el encargo de construir las jardineras de la plaza, luego el parque principal en 1971, y la plaza de mercado en 1991, entre otras obras públicas y particulares. Gracias.